¡Buenos días muchachos! ¡Buenos días jefe! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Qué guapa vienes hoy! ¡Ay! Es que a veces se me caen... Nos reuní hoy aquí porque tengo que comentarles que... ¡Ay! Disculpe, es que me entró una llamada muy importante, ¿me permite? Tengo ganas de dedicarme a mi familia, tengo ganas de viajar. Hoy es mi último día con ustedes, con su jefe. Sí, miren, ¿y el dueño? ¿Es él? Ya lo revisé, solo que hay algo que no entiendo... A ver, Déjame, yo lo puedo disparar. ¡Ah, fíjate, espérenme! ¿Usted qué hace con estos papeles, eh? ¿Si sabe que esto es confidencial? Janet, no tienes ningún derecho a tratar así a señor Manuel. ¿No sabes quién es, verdad? No, y la verdad no me interesa, porque con esa vestimenta seguro usted es el de la limpieza, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Le voy a pedir que se vaya, porque me está quitando el tiempo, ¿eh? La única que se va a largar de aquí eres tú, sinvergüenza. ¿Tú qué te crees para estarme hablando así, eh, imbécil? Soy el nuevo dueño de esta empresa. Y, pues, nadie es indispensable. ¿Sí me escucharon? Para que lo tengan presente. Buenos días, muchachos. Buenos días, jefe, ¿cómo está? Muy bien, qué guapa vienes hoy, ¿eh? Ay, gracias. Viene aquí atenta. Oye, Janet, en unos minutos vamos a tener una junta. Necesito comunicarles algo, ¿sí? Ajá, muy bien. Sí, en un momento yo me voy para allá. Perfecto. Necesito pedirte algo. Y es que a veces se me caen las plumas. Estoy un poco torpe. Ok. ¿Qué, qué, qué necesita? ¿Me traes un café? Sí, gracias. Sí, claro. ¿Cómo está? Oye, le quería mencionar. No sé si me puede revisar por esta parte para ver si está más bien. Bueno, muchachos, los reuní hoy aquí porque tengo que comentarles que... Ay, disculpe, es que me entró una llamada muy importante. ¿Me permite? Voy a retirarme. Pero al ratito me cuentan. Perdón. Ahí está, muchacha, pero bueno. Bueno, muchachos. Sucede lo siguiente. Tiene muchos años que yo estoy dedicado a este negocio. Yo estoy cansado. Tengo ganas de dedicarme a mi familia. Tengo ganas de viajar. Así que... Hoy es mi último día con ustedes como su jefe. A partir de hoy, este negocio tiene un nuevo dueño. ¿Cómo? Sí, miren, ¿y el dueño? ¿Es él? Sí, miren, con Manuel van a estar ustedes protegidos. Es una gran persona, de verdad. Janet nos va a ayudar a capacitarlo. Ustedes saben que ella es muy buena en lo que hace. Así que confío en ella. Manuel, ellos son tus empleados. Y Aide, ¿serías tan amable mostrarle los libros de venta y explicarle todo lo que tenga que saber? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Me acompaña? Estos son los reportes semanales de venta. Esto es lo último que tenemos de aeroporte. El lunes pasado, como puede ver... Me voy. Un placer, de verdad. Cualquier cosa, avísame, por favor, ¿sí? Voy a estar unos días en Miami, pero voy a estar al pendiente. Claro que sí, señor. No tenga al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hola. Posh, ¿me puedes dar los reportes de venta que te encargué, por favor? Pero ya, oye. Janet, me encantaría entregártelos, pero no los tengo. Se los llevó el señor Manuel para revisarlos. ¿Y quién es ese tan Manuel? Ah, mira. Justamente es el que va llegando. Ya lo revisé, solo que hay algo que no entiendo acerca de... A ver, déjame, yo lo puedo explicar. A ver, espérenme. ¿Usted qué hace con estos papeles, eh? ¿Si sabe que esto es confidencial? Janet, no tienes ningún derecho a tratar así a señor Manuel. ¿No sabes quién es, verdad? No, y la verdad no me interesa, porque con esa vestimenta seguro usted es el de la limpieza, ¿no? Señorita, me parece que hay algo que no está entendiendo. Licenciada Janet, aunque le cueste trabajo. Y no, aquí el que no entiende es usted. Y le voy a pedir que se retire porque si no le voy a hablar al de seguridad. ¿Qué? Vamos, me permiso. A ver, no, espéreme. Se me hace que sí me va a servir para algo. Para lavar los baños, porque están fuertísimos. Por favor. Disculpe. Me acompaño, señor Manuel. A ver, ¿tú cómo vas? ¿Y tú por qué no has terminado? Ay, Janet, pues porque me faltan todavía algunas cosas. O sea, no has terminado por eso. ¿Sabes que esto era para ayer? ¿Eh? ¡Rápido! Me voy a tardar un poco porque todavía me faltan algunos datos. No tengo la clave de acceso. Tú no sabes para nada, ¿verdad? Quítate. Uy, no. ¿Pero qué carajos hiciste estúpida? ¿Una devolución de dinero? Sí, pero tú sabes que fue una causa de fuerza mayor. No puedo creerlo. ¿Sí sabías que esto no está permitido en esta agencia? Pero... ¿O acaso tú vas a hacer el pago para que puedan recuperar el dinero? Que ya se perdió. ¿No? Pues no. Esto lo va a saber el jefe, ¿eh? No lo entiendo. ¿Por qué este lugar tiene gente tan incompetente como ustedes, eh? No lo entiendo. ¿Tú qué me ves, imbécil? Ponte a trabajar, que para eso te pagan. Por eso las ventas están tan bajas. Porque ustedes se la pasan haciendo nada. Y por eso sé por qué me necesita la agencia. ¿Dónde está Mabel? ¿Por qué no ha llegado si ya está bien tarde? Avisó que iba a llegar tarde. Tuvo un inconveniente. No tenía dónde dejar a su hija. Ahora entiendo. Y ahorita me va a escuchar ese imbécil cuando llegue. ¡Y tú, vete a traerme un café! ¡Ándale! Pues por favor, ¿no? ¡Muévete mejor, ¿no? Ya no la aguanto. Ya me tiene harta. Ya no puedo más. No, María. Ojalá que hagan algo, por ejemplo. Ay, buenas noches. Oye, ¿no quieres un cafecito o una mamila para tu bebé? No, gracias. ¿A dónde vas? Aquí no se permiten escuincles. Huérfanos. Como tu bebé. Oye, no te voy a permitir que te expreses así de mi bebé. Si tuve que traerla es porque no tenía quien me la cuidara. Pues aquí no se permiten niñas. Tú lo sabes muy bien, ¿verdad? ¿O no? ¿Eh? Ten poquita decencia. Poquito profesionalismo, por favor. Oye, pero nunca me había pasado. Es la primera vez que tengo que traerla. En serio, no podía dejarla sola. ¿Y? ¿Y qué? La hubieras dejado, no sé, con su padre para que la cuidara, ¿no? Ah, no, es que a mí se me olvidó que tú no tienes papá para que la cuide. Ay, lo siento mucho, de verdad. Así que la próxima vez mejor fíjate con quién te vas a meter porque tú puedes quedar sola. Así que lárgate. Vete. A ver, espérate. Te vas a quedar por esta vez. ¿Ok? Pero si yo escucho a ese escuincla llorar, te me vas así. Y es la última vez que te lo permito. Ya, ponte a trabajar. ¡Vete! A ver, dame esos papeles que tú no sabes hacer nada. La única que no sabe hacer su trabajo aquí eres tú, Janet. A ver. Que ser la administradora no te da el derecho de tratarnos así, mucho menos al señor Manuel. Ay, el señor Manuel, Manuel, Manuel. Yo no sé, ni siquiera quién es ese por diosero. A ver, ¿quién lo contrató? Y yo le voy a decir al jefe que corra a ese por diosero y también a estos compañeros inútiles. Ándale, pues quiero ver que lo hagas. ¿Qué está pasando aquí? Ay, el santo se convirtió en un príncipe. Le voy a pedir que se vaya porque me está quitando el tiempo, ¿eh? Ándale, gato mugroso. La única que se va a largar de aquí eres tú, sinvergüenza. ¿Tú qué te crees para estarme hablando así, eh, imbécil? Soy el nuevo dueño de esta empresa. ¿Tú? ¿El nuevo dueño? Ay, no, tú no puedes ser, no yo. Pero bueno, ok. Tal vez lo de nosotros empezó muy mal. Y a lo mejor no te hablé de la manera correcta. Siéntate. Mira lo que podemos hacer. ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate! Ahora que me ves presentable, me hablas bien y hasta te me insinúas. Me juzgaste por la apariencia sin saber quién era yo. Y mírate de qué te sirve vestirte con ropa de marca si tienes una actitud prepotente y una mentalidad fracasada y mediocre. Desde que te vi, supe que ibas a hacer un problema para esta empresa y no me equivoqué. No tienes madera para líder. Y mucho menos para trabajar aquí. Lárgate. ¿Usted qué va a saber de guiar una empresa como esta, eh? Si no hubiera sido por mí, esta agencia no sube. Porque estos compañeritos no sirven para nada. Se hubiera ido al callo. Sí, sí, lárgate. Pues me vas a hacer un favor. Si voy a ir, porque estar trabajando con estos que no sirven para nada, no está bien nivel. Son igual de pordioseros que tú. Largo. Qué pena. A partir de este momento, quiero que seas el nuevo encargado de ventas de la agencia. ¿En serio, señor Manuel? Así es. Muchas gracias. Le prometo que no lo voy a defraudar. Lo sé. La esencia, la humildad y gratitud de cada persona, es lo que nos hace diferentes a los demás. Hacer menos a una persona por cómo se viste o por su apariencia, no nos hace más grandes ni fuertes, sino todo lo contrario. Nos hace más débiles y de pocos valores. No hay que olvidar que a quien actúa con prepotencia y maldad, hay que desearle la mejor de las suertes. Porque tarde o temprano, la necesitará.